Hola amigos de Cultural, nos encontramos en Miguel Grau, primera etapa en donde los vecinos de esta urbanización y tanto también los vecinos del asentamiento humano 17 de marzo vienen entablando un diálogo con el alcalde Alejandro Navarro y también con la sugerencia de infraestructura y obras. ¿Por qué? El motivo, la presión de agua en esta urbanización que en algunas viviendas ha sido deficiente, pero aparentemente sería causa de que aún se encuentran abiertas las llaves de la red antigua. Vamos a conversar con los protagonistas de esta información y vamos a llevarle todos los detalles hacia sus hogares. Lo que está pasando ahorita es que ustedes están conectados a dos redes y en lugar de tener mil metros de tubería tenemos dos mil hasta tres mil metros, ese es el tema. Entonces no confundamos las cosas, estamos queriendo salvar una cosa con la otra, no. Es lógico, si yo tengo un cilindro de gasolina y tengo medio cilindro, ¿dónde voy a tener más tiempo de utilizar mi mototaxi? En el que tiene mayor capacidad, ¿cierto? Es lógico. Entonces lo que pasa es que ahorita el servicio ha caído o la presión ha caído porque ustedes están conectados a dos redes y lo acabamos de comprobar en la casa del profesor. Si todos estuvieran conectados a una sola red, entonces no había problemas. Pero lamentablemente casi no todo el mundo quiere hacerlo. Pero acá hay un problema, es que esa bomba la que está allá es de seis. No tiene nada que ver esa bomba. No tiene nada que ver esa bomba. No tiene nada que ver esa bomba. No tiene nada que ver eso. ¿Usted está mal ahí? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Escúchenme. Esta bomba de acá tiene más caballajes. Tiene más caballajes, sí. Y ese es el problema de que, como se dice, no tiene la función. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo ya. Así, así simple nada más. Este tiene diez caballos y el de allá tiene uno. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejemplo así. Aquí lo voy a llenar en media hora. Pero no te voy a dar agua hasta las cinco de la mañana. ¿Correcto? Sigue, sigue. Allá tengo un caballo. Y en lugar de hacerle una barra va a ser en cuatro horas. Pero a las cinco de la mañana ya lo tengo lleno. Está lleno. Está bien. Pero yo, o sea, mi problema mío, a menos mi inquietud mío, es acá de que, supongamos que este caso se amalore, cuando se entra agua, como este resuelo nuevo, no entra, como se llama, a la casa, no se abastice. No entra, ¿por qué? Porque están conectados a dos redes ustedes. Pero entonces está mal. O sea, eso no debe ser así. Por eso, pues, depende de ustedes, de que ustedes solamente conecten a una sola nada más. Pero entonces, ¿por qué están instalando las dos? Pues, si, de momento, es que ustedes están diciendo que van a trabajar las dos, hay mucha gente que está instalando las dos. Estamos conectando, estamos conectando, ¿para qué? Para que, en caso de que allá se tenga que hacer un mantenimiento, ustedes tengan ya un servicio abastecido. Y también, para aumentarlas, si tenían dos horas, darles dos horas y media. Y también darles a 17 de marzo. Esa es la idea. No es una idea de querer saber una cosa por otra. Es meramente... Los expedientes para ver, ¿cuál es la capacidad que rinde el motor para ver? Primeramente, yo soy al menos de acá, a mi inquietud mía, que dio primeramente solución a lo que es a las tres etapas. 17 de marzo es una obra prácticamente que, para mí, es un asentamiento humano que realmente para mí experimenta. Es lo básico que es acá. Después tiene primeramente que ver con el problema que hiciste de marzo. La miguegra tiene que dar primeramente esta solución a este problema. Y esto no se aqueja ya desde que se hizo, ¿cómo se llama? Ese reservorio. Desde ahí viene el problema. Eso es lo que es. Usted tiene toda la razón, maestro. Perdón. No. O la invasión nos están haciendo pelear. Lógico. Nosotros queremos... Por eso, señor. No, solo a la primera, segunda, segunda, segunda... Eso queremos nada más. A ver, señor alcalde, permítame un ratito, por favor. Hasta donde yo lo estoy entendiendo al ingeniero, ¿no? Bueno, ya nos aclaró porque usted nos había dicho de que estaba conectado a la red nueva. Pero el ingeniero dice que todavía no. Ahorita él dice que ya él está apto para que conecte, así lo entendió el ingeniero, ¿no? A la red nueva, pero ahí el pueblo o parte del pueblo no lo deja trabajar, ¿no? Entonces, yo pienso, si realmente, ingeniero, usted nos está diciendo la verdad, porque lastimosamente nosotros no conocemos su trabajo de usted. Escúcheme, ya. Por eso le digo, no conocemos su trabajo de usted. Ojalá, ingeniero, sea así, ¿no? Porque como dice acá la señora de la 17 de marzo, se está creando un caos. Un enfrentamiento. Perdón. ¿No? Se está creando un caos. Y nosotros no somos, todos somos casagrandinos y no estamos para enfrentarnos ni amenazarnos, porque somos seres humanos que todos necesitamos el agua. Pero, ingeniero, si usted dice, porque yo sí soy de la idea que se conecte a los dos reservorios, porque no conozco, como le repito, no conozco, no sé, no le puedo discutir, porque si conociera yo le discuto, me pongo boca a boca con usted. Pero lastimosamente no conozco. Pero aquí hay ingeniero que vive acá en Milagrado. Por eso le digo, ya, claro, que es el ingeniero Becerra, creo que me dicen, ¿no? Ya, bueno. Hay tantas cosas negativas, ingeniero, pero no es el tema, no es el momento para aclararlo eso, ¿no? Pero mire, yo le digo, si usted nos da su palabra, que nos va a conectar a la red nueva, también a este reservorio viejo, ¿no? Que se conecte, ingeniero, y que se difunda, que se tapen las tuberías viejas. Entonces, rotundamente que se tape, pero que se conecte, que se conecte, ingeniero, que se conecte, escúchenme, que se conecte a la tubería nueva, que se conecte. Porque si nosotros, usted no va a conectar, y como dicen ustedes, habemos gente ignorante, que no comprendemos, queremos estar abiertas las dos llaves. Somos así, ingeniero, somos así. Yo al menos no quiero ser egoísta con nadie, porque gracias a Dios y gracias a nuestros padres que han trabajado duro, se han rajado el lomo, tenemos todavía el agua gratis. Gratis, y no podemos bendigar a nadie, es el agua ingeniero, porque no somos dueños, no somos dueños. Y los 17 de marzo son nuestros vecinos, es nuestra familia, porque yo tengo mi hermana allá. Así alguien diga, está sacando cara por su hermana, mi hermana, mis sobrinos, todos. Yo creo que todos somos seres humanos y necesitamos el agua. Pero ingeniero, por favor, señor alcalde, usted ya se va, pero como dijo alguien, si usted nos deja algo bueno, le vamos a recordar. Y si en algún momento usted, nuevamente, quiere hacer algo por Casagrande, hágalo, pero de corazón. Póngase en nuestro lugar. Así como usted quiere vivir cómodamente, nosotros también. Por lo menos la necesidad más importante de nuestra vida, que es el agua. Conecte, ingeniero, y déjenos a nosotros a prueba una semana. Y si nosotros estamos bien, dele a la 17 de marzo, ingeniero, dele. Pero déjenos a nosotros, pruébenos usted, conecte, y pruébenos una semana. Una semana, amigos, una semana, una semana, si es que dice, y cerramos todo, perdón, perdón, se cierra, se cierra todo, se cierra todo, se pone tapón. Una semanita, amigos, de la 17 de marzo. Si ustedes han vivido cuatro años cargando agua, ¿por qué no esperar una semana? Para el beneficio, perdón, para el beneficio, para el beneficio de todos, perdón, para el beneficio de todos nosotros. Porque yo estoy reclamando las tres etapas y también nuestros vecinos de la 17 de marzo. Pero déjenos que nos pruebe, porque el alcalde ayer fue su palabra, estuvimos con él, dijo, sí o no, señora, de la 17 de marzo, dijo, vamos a solucionar el problema de las tres etapas y luego le damos a la 17 de marzo. Fue su palabra, señor alcalde, fue su palabra, no estoy inventando ni estoy quitando nada, fue su palabra de usted, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo acá a los vecinos. Soluciona nuestro problema y luego dele a nuestros vecinos de la 17 de marzo. Pero pruébenos, pruébenos una semana ya. A ver, perdón, pero disculpen señora, el compromiso también debe ser de ustedes, que cierren también o anulen la tubería antigua, ese es el compromiso de ustedes. Bueno, ingeniero, soy bien clara, conecten a la nueva red y que lo difundan, que por favor cierren todas sus llaves, o como dijo el amigo Becerra, salir, aunque sea una comisión, ingeniero, si queremos todos, todos tenemos que rajarnos acá el lomo, no sentadasas en su casa esperando que el agua le venga gratis, no, no es así, así no es. Mire, alguien, alguien me tiró en mi cara, señora, ¿por qué está usted acá? Si nunca le hemos visto su cara. No me han visto mi cara, ingeniero, porque nunca me invitaron, nunca me invitaron. Mire, y no es por nada, nuestra junta vecinal en Miguel Grau no hay, para su conocimiento no hay, porque ahorita me acabo de enterar Dios que está desintegrada la junta vecinal. Y estoy exigiéndolo a la alcaldesa que nos acompañe a una reunión y que se llene, se llene esa junta vecinal, porque mire cómo vivimos, ve, tanta tierra, que solamente tragamos tierra, nuestros niños, nuestros hijos, tanta tierra. No tenemos agua ni para regar, entonces que se conforme nuestra junta vecinal para poder seguir trabajando, sino cómo vamos a trabajar, ¿no? No es que solamente cuando tenemos el problema, yo, señor alcalde, discúlpeme, pero yo le he dicho acá a los vecinos, yo le he dicho acá a los vecinos, si nuestro alcalde estuviera regalando algo, yo no estuviera acá, que le dé a la gente que realmente lo necesita, señor alcalde. Pero acá estamos todos porque necesitamos la fuente fundamental de nuestra vida, el agua. Y acá, y me da gusto que los 17 de marzo también estén juntos con nosotros, hemos conversado con el señor Laza, con todos. A ver, sí, señora, yo le... permítame felicitarla, señora, por sus palabras muy sinceras y con muchos sentimientos, y así debe ser. Las cosas que tenemos que conversar debemos aclararlas acá, ¿no? Y eso, y eso, yo felicito esa muy buena predisposición, ese buen sentimiento de buscarle una solución, no solamente a mi grado, sino también a 17 de marzo. Yo la felicito, señora. Eso se llama solidaridad, se llama desprendimiento, se llama buen sentimiento. La intención nuestra, ya les dije, y alguien me decía el día de ayer, este, de que el Estado ha invertido 550 y tantos mil, 520 mil en 17 de marzo. Se me presenta la oportunidad de que el Estado quería invertir en redes y en agua potable. Pero, este, después el Estado como que se desanima porque me decía, tú no tienes terreno para que hagas tu reservorio. Entonces no te doy los 500, porque no tienes terreno para reservorio. ¿Y yo qué le iba a decir? Tuve que decirle, sí tengo, porque tenía este de acá y tenía el otro. Y yo sumaba entre los dos, si 240 metros cúbicos de agua se abastece para las tres urbanizaciones, más una parte del 17 de marzo, entonces yo digo, si ya viene el de 300, el de 360, van a tener 600 metros cúbicos. O sea, con eso es recontra sobrado, recontra sobrado para el 17 de marzo. Pero el problema, el problema, este, radica en que las conexiones, o sea, estamos empleando mal las conexiones porque abrimos una y se fuga por la otra red, el agua. Y después, cuando ya cortan el agua, se regresa esa misma agua y ya regresa turbia, regresa sucia esa agua. Entonces, como dice usted, acá nosotros debemos, este, ser un poco más responsables en el sentido de cerrar una de ellas, ¿no? De cerrar una de ellas y en el futuro, este, ya trabajar con una sola red, que eso le va a permitir a ustedes, ya no le va a permitir dos horas acá, dos horas allá, sino de repente tres horas, ya, tres horas en una sola red. Porque van a tener agua de este y van a tener agua del otro y van a tener la red nueva. Y en la red nueva no tienen el problema de la contaminación que tiene con la red vieja, ¿ya? No tienen el problema de las larvas, no tienen otros problemas que tiene la red vieja, que tiene más de 40 años. Entonces, la idea es esa. La idea es empatar los dos en uno solo, en uno solo, ponerles unos días a prueba, ¿ya? Y dependiendo, yo tengo la seguridad de que sí se va a abastecer, porque son 600 metros cúbicos. Es más del doble, es más del doble de lo que se está utilizando, ¿ya? Perdón, mamacita linda, ¿ya? Sí, mamita, por eso le digo, la presión, mamita, la presión se da porque hay en algunas casas que tienen las dos tuberías, las dos están abiertas, si sale agua por una, se fuga por la otra que no tiene agua. Y por eso, ya lo hemos probado con el profesor, él ha tenido las dos llaves abiertas. El señor también, ha tenido también, también el doctor Zapata también ha tenido las dos llaves abiertas y le han cerrado una, ahora ellos tienen presión. El problema es eso, de que nosotros queremos asegurarnos con las dos entradas de agua. Si no viene una, llega a la otra, y así no es, ¿ya? Así no es. Entonces tenemos que utilizar una sola, porque como no utilizamos una, sale el agua de una y se mete a la otra, y ahí se desperdicia todo el agua, por eso no tiene presión. Bueno, porque eso también tiene que arreglarlo, porque para estar subiendo el agua... Sí, por eso, mamita, le digo, trabajando ya, trabajando con una sola llave, trabajando con una sola llave, van a tener presión ya. Y eso es lo que ha pasado con el profesor Lolo. Ya tenían, por error, han tenido las dos llaves abiertas, ahora tienen una sola. Y con esa sola ya va el agua al segundo piso, o me equivoco, profe. Ahí está. Por eso le digo, eso también es algo de lo que tenemos que nosotros... Ahora, hasta ahí estamos bien. Póngase ya, con inquietud, que mañana más tarde los de la empresa ya no nos dejen, como se llama, de abastecer el agua. ¿Qué se va a hacer, como se llama, con el segundo piso? Tiene 320 metros. ¿Qué no se va a hacer para todo, señor alcalde? No, no, no se va... A ver, maestro, a ver. Lógico. Escúcheme, ve. Mañana más está atacado como esa mañana. Maestro, yo le digo, a ver. Si con 240 metros... Escúcheme, pues, maestro. El de acá tiene una capacidad de 240 metros cúbicos de agua. ¿Ya? ¿Y se abastece o no se abastece? Sí, se abastece. Se abastece. Ahora, van a tener allá que tiene 365 metros. O sea, tiene 145 metros cúbicos más que este. Si con este de 240 se abastece, con el de 360 va a ser más. Nada caldo, solamente para aclarar. El abastecimiento, yo le entiendo que este reservorio vivo tiene abastecimiento de agua que traen... ¡Ah, che, santo! Que tiene buen abastecimiento de agua y que nunca hay el miedo de que se acabe. En cambio, no sé, el abastecimiento de agua... Se llena del tiempo, ¿no? Se llena del tiempo. Bueno, porque me han dicho que muchos comentan de que no tiene mucho abastecimiento de agua y que este sí tiene bastante abastecimiento de que nunca se va a... Se llena en el tiempo, o sea, para las 5 de la mañana que tiene que dar servicio el tanque ya está lleno. Para las 5 de la tarde que también tiene que dar servicio también el tanque está lleno. Este ya va a estar nada más como un monumento nada más que ya no va a... No, se va a trabajar, se va a trabajar. Sí, otra vez. Está bien por el momento, pero un futuro cuando ya lo de la empresa ya nos corte el agua, ¿qué cosa van a hacer? ¿De dónde van a abastecer como esa más cuesta reservorio? Hasta eso ya se hará un nuevo pozo. O sea que van a esperar que no se quede. No, 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 señor alcalde. No te digo que no especulemos de que nos van a cortar el agua. No nos ha cortado en más de 50 años. Ya por salir de paso, no será, o sea, para qué... Es que nos están dando agua a más de 50 años y van a cortar en la pincarruja y te pago. No, no va a ser así. No cortan. Yo lo que estoy pidiendo es que alguien, muchos de los viejitos que han sido trabajadores, están con 400 dólares, no tienen de repente para hacer el trabajo. Porque nosotros hemos pagado 60 dólares, ¿no? Para que nos damos la conexión y botarlo, lo que es de viejo, lo hemos taconeado. Pero tenía un problema, el agua, por ejemplo, mi motor, trabaja a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces yo he estado con el ingeniero y le he dicho, me dice, no, amigo, lo que tiene que hacer es el cheque, le está regresando y se está yendo el agua. No tiene por qué trabajar el motor, ya tengo mitad de agua, ¿no? Entonces viene una preocupación. Yo me he ido de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de casa en casa. Hasta el señor Montserrat. Hemos ido y algunos nos contestan mal. Entonces, ¿qué se debe hacer? De repente usted puede, señor alcalde, una persona, dos personas, que vayan y que paguen una experiencia nomás, pues. Porque la verdad no tienen para pagar 40, 50 dólares. De repente, o compran su cemento, el trabajo manda de obra. Yo sé que hay en la municipalidad. Que se acerquen porque hay muchas casas que ustedes tienen. No lo he hecho ni el Consejo ni el Gobierno, este lo he hecho RIM, REST. Entonces, eso es lo que quieren. No lo he hecho ni el Consejo ni el Gobierno. ¿Por qué no lo he hecho más? Lo que le estoy pidiendo es que un alcalde, que de repente usted tiene unos dos trabajadores. Está tencido porque ya nosotros hemos recorrido con él. Ya están con la nueva ya. Señor alcalde, un ratito. Escúchame. El problema siempre va a suscitar en el futuro. Siempre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor alcalde? Porque tenemos la doble conexión. Y especulativamente van a escuchar, oye, hay agua en la red vieja. Entonces se comienzan a abrir de nuevo. La solución acá es comprar tapones. Si no pueden abastecernos ustedes, un tapón creo que cuesta un solo, 50 céntimos. Y que nos pongan la mano de obra para ir revisando de casa en casa. Escúchame una cosa. Corta la tubería con el permiso del dueño y pone el tapón. El problema, ahora, el problema de desabastecimiento de agua es porque en estos momentos están llenando dos tuberías. La antigua y la nueva. Ha tardado más porque solamente están llenando las dos. Si eso lo vengo explicando un millón de veces, creo usted. Ese es el problema. Ahora, yo sugiero personalmente, y les invito a ustedes que también lo hagan, de que se conecten, que permiten conectar los dos reservores a la nueva. Sí, porque va a haber más presión. Pero también tienen que taponar, pues, en sus casas, en su domicilio. Solamente que funcione la nueva. Ahora, ingeniero, ¿en cuánto tiempo hace usted la conexión del reservorio viejo a la nueva? En unas tres horas, ¿ven? O sea, eso quiere decir que en la tarde ya deberíamos tener mucha agua. Mucha agua. ¿Por qué? Porque ya no va a ir a la tubería antigua ya. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos comprometido en taponar, ¿no? La vieja, ¿no? Y solamente va a ir el agua a la nueva. Lógicamente que va a tener más agua. ¿En cuánto a presión? Ustedes, la parte técnica que tiene que regular, según la diabe de corte, ¿para qué? Para que no colapse el tubo. ¿De cuántas atmósferas es la tubería nueva que han puesto? Casi 10. Casi 10 atmósferas. 6. ¿Ven? Casi 10 atmósferas. Eso quiere decir que han tenido que hacer una prueba de presión a 12 atmósferas, por lo menos. ¿Para qué? Para ir probando la resistencia del tubo. ¿Puede eso no hay que temer tampoco? ¿Por qué? Porque hay llaves de corte cada 300 metros, me entiendo, ¿no? ¿Aparte de eso se regula el reservorio, la presión? Claro, se va regulando. Las llaves, el reservorio y todas esas cosas. Entonces, lo que yo sugiero es eso. Que se conecten los dos reservorios a la nueva y, como decía la señora, una semana de prueba para ver la satisfacción de nosotros. Y si no resultase, entonces ahí veremos el problema nuevamente con ellos, con la parte técnica. Claro. Es que esto funciona así. Yo le acabo de decir un ejemplo a una señora. Que cuando nosotros compramos un artefacto, primero tenemos que leer el manual, ¿no? Ir regulando el artefacto, suponga que es un televisor, ir calibrando ahí el color del televisor hasta que llegue a la perfección, ¿no? Esto es igual casi, hay que regular llaves en toda la urbanización. En algunos caerá más, en otros menos. Depende del perfil topográfico tenga. Claro, la inclinación. Esa es la solución. No sé, vecino, vecino, lo que yo les pediría, lo que dice el ingeniero, también, que deje a la red nueva, y al menos, deje una semana para probar, para comprobar la satisfacción de todos los vecinos de acá. Y seguidamente ya que se les partan, porque a mí es cierto que tienen las payapas. Claro, señor alcalde, yo lo que le pediría es que cada uno de los vecinos compre su taponcito que está a 50 céntimos, un sol, y ustedes nos pongan la mano de obra, por favor, para resolver el problema, porque esto va a cargar más gasto. Listo, el alcalde se va a poner la mano de obra, cada uno de la gente compre su taponcito para sellar la tubería antigua. Y inmediatamente después, no sé, hoy mismo serán la policía. Tengo que ver con el garfitero, ¿verdad? Sí, pero si no es hoy día, mañana es la mañana. Y ya está. Y solo así se va a solucionar el problema, porque si no van a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Se lo hagan mejor ellos, porque si no, nosotros también no vamos a hacer, no vamos a hacer esto. El asentamiento humano, 17 de marzo, no va a tener agua. Sí, va a tener también. Una semana, una semana, hermano. ¿De cuándo? Una semana. Así es, esta red se está probando. No, 17 de marzo debe tener conjuntamente con ustedes. La red de la 17 de marzo también tiene que probarse. Vamos a soltar con agua. De eso está instalada toda la escala. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros abrimos toda la llave para la 17 de marzo y revienta, comienza a colapsar por ahí? Porque no habría buena conexión. No, porque nosotros tienen llave de cierre. Los ingenieros técnicos han hecho como expediente trabajo. No es un trabajo bueno. Si ustedes tienen agua 17 de marzo, tiene que tener agua. No, equitativamente, 17 de marzo debe de tener agua desde el momento que usted tiene. No, no. La voz es del pueblo. Si usted tiene agua, 17 de marzo debe tener agua. Así le digo, señor. Porque no es justo que la zona urbanizada tenga agua y nosotros no. No, señor. Porque de nosotros lo han hecho con expediente, con un expediente técnico. Se entiende que los profesionales han hecho un buen trabajo. Y tienen la capacidad para reseccionar la cantidad de agua que nos va a entrar. No, ingeniero, yo le agradezco. Me gusta su conocimiento, valoro su conocimiento excelente. Pero 17 de marzo tiene que tener agua, sí o sí, conjuntamente con ustedes, señores. Si va a ser una futura organización nueva, ha de bien tener todas sus cosas independientemente. Pues es una organización. Pero lógicamente no se ha podido. Y se tiene que dar agua también, pues. Tiene que tener agua. Pero es correcto, señor Alejandro. Alejandro, ¿pero están diciendo que la próxima semana nos van a dar a nosotros? No, tiene que ser completamente. Tiene que ser un trabajo sistemático. Paralelo. Ha sido un expediente. Alcalde, buenos días. ¿Cuál era el problema que se presentaba aquí? El problema es, el problema que se presenta acá, una supuestamente falta de presión. Pero la falta de presión se da porque hay muchos vecinos que están utilizando las dos redes. O sea, la red antigua y la red nueva. Y tienen dos ingresos para la casa. Entonces, el agua sale de una red y se va a la otra. Y ahí es donde se pierde el agua, se desperdicia e incluso pierde presión. Eso se ha comprobado en algunos vecinos, por ejemplo, aquí en el profesor Lolo, donde él tenía esos problemas y hemos ido a su casa y él tenía dos llaves. De las llaves han cerrado una, la otra se ha quedado ya abierta permanente y ahora él mismo dice, el agua ya va al segundo piso. Igual el señor Saldaña y otros vecinos más que han tenido esos problemas. ¿Cuál es la solución que se ha propuesto? La solución que se ha propuesto es de que se va a salir a ver algunos vecinos ya para ponerle los tapones en las redes que no se utilizan para evitar la pérdida de agua y la pérdida de presión. La mano de obra va a correr por la municipalidad. La mano de obra va a correr por cuenta de la municipalidad, pero para los empates de los cierres de tapones. ¿En caso las personas no acepten esto, van a continuar los problemas? No, yo no creo que no acepten, ¿por qué? Porque la tendencia es que una de las redes, la antigua, ya va a quedar deshabilitada. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Esta red ya no va a tener su dotación de agua, si no van a trabajar con la red nueva. Así es. Los vecinos de 17 de marzo siguen preocupados porque algunos piensan que a unos les va a llegar el agua. Es que los vecinos van a tener agua, pero también hay que buscarle la solución de Miguel Grau, que ya estamos en esa solución a partir de mañana, combinando de los trabajos, y ellos van a tener agua. Porque esa es la idea, van a tener ahora, anteriormente, un sector de los vecinos, 17 de marzo, tenían agua del reservorio de 240 metros cúbicos, ahora tenemos otro de 360. Entonces, esto va a permitir que la suma de esos son 600 metros cúbicos, o sea, vamos a tener más del doble para proveer el 17 de marzo. Es decir, el reservorio antiguo se conectará a la red nueva. Así es, van a trabajar, esa es la idea, de conectar el reservorio viejo y el reservorio nuevo a una sola red, y eso va a permitir que haya incluso más presión, porque son 600 metros, ya no van a ser 240, sino van a ser 600 metros cúbicos de agua. Sabiendo que algunos pendientes que quedan en la municipalidad ya se le ha comunicado al futuro alcalde, ¿cuántos días tardará en darse solución para ese problema? Bueno, yo no le puedo decir cuántos días, porque eso también está sujeto a la disponibilidad de los vecinos. Si los vecinos a partir del día de mañana, todos ya, porque hay algunos vecinos que no permiten de que se rompa, de que se dé ese servicio, o sea, cambiar o taponear en algunos para que solamente trabajen con una red, porque ellos quieren tener las dos redes, ya las dos redes, pero no saben de que una de las redes ya no va a tener agua. Finalmente, ¿el reservorio antiguo ya está apto? ¿Ya acumularon la limpieza? Por supuesto, ya se hizo la limpieza la semana pasada, se ha sacado alga, ese reservorio también estaba providiendo de agua con larvas, y tenía mucho barro, mucho lodo y sarro, y ya se le hizo una limpieza total, y está trabajando también actualmente. Muchas gracias. Señor Kilicha, ¿cuál es la disconformidad de los vecinos del 17 de marzo? Bueno, hasta donde se tenía conocimiento, bueno, hace mucho tiempo, era la conexión ya respectiva de las tuberías hacia la matriz para el 17 de marzo, pero se ha llegado a un acuerdo que primeramente se va a conectar a la matriz de la red de las tres etapas, para ver como quien prueba si hay presión o no hay presión, de esa manera, pasada la semana, hará la conexión respectiva para el 17 de marzo. Finalmente, ¿ustedes sin aceptar la condición de que una semana se haga la prueba? Estamos aceptando, ya con la nueva gestión que viene, trataremos de conversar, que haga la conexión respectiva, y ese ha sido el acuerdo también de los pobladores de Miguel Grado. ¿Cuántos años vienen esperando este beneficio? Como este año, creo que son más de ocho años que venimos esperando esta gestión, y como les digo, el proyecto alcantarillado se ha dado desde la gestión del amigo Navarro, pero lamentablemente, yo como dije, esperaba que la culmine, pero no la ha culminado, esperamos que la próxima gestión que venga lo llegue a culminar. ¿Hay algún grupo de vecinos que aún está mezquino a las conclusiones que han llegado hoy día? ¿Va a conversar con ellos? Bueno, lamentablemente, tú sabes que en una cierta población, a todos no les van a parecer bien las opiniones o las decisiones que se tomen, ¿no? Con las personas que no están de acuerdo, pues hay que conversar con ellos, hacerles entender de que hay que esperar unos cuantos días para que se haga la conexión. Bien, acabamos de escuchar las diferentes versiones, tanto de las autoridades como también de los dirigentes vecinales. La solución que se ha propuesto, que se cierren las redes antiguas y que de estas solas funcione la red nueva, pero a esta también va a ir conectada o conectado el reservorio antiguo para tener mayor presión de agua. La conclusión, o la otra conclusión, es que la urbanización Miguel Grau tendrá una prueba de una semana para ver cómo funcionan estos dos reservorios con la nueva red y posteriormente se les estará otorgando al asentamiento humano 17 de marzo para que también puedan beneficiarse con este líquido elemento. Desde la urbanización Miguel Grau, con las cámaras de Fabricio Barnechea, informó Luis Chávez para Cultural Noticias.